Música Es que no se ve como esta tan negra, no se ve Que vida tienen estos A ver como esta dormida, mira, mira Pierna estirada Cabeza así, mano así, ah, se despertó Mami, mami, mami Cama es de ellos, otro más aquí Y mira Música Viernes Y empiezo mi viernes así Lavar Porque toda la semana no he lavado Normal no lavo caracas todos los días Pero ahora que estoy trabajando dije No más Voy a lavar solamente los viernes, así que Ocho y media de la mañana El lavador ha puesto Música 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 He dormido un poquito más, así que la caminata empieza tarde Súper tarde Y tengo que ir al mercado Quiero pintar mi pelo, tengo que arreglar Bueno, pero al menos hoy empieza un poquito más tarde Pero también tengo clase online a las dos No, a las tres A las tres, sí, a las tres Música 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 Hoy tengo compañero de breakfast Que no sé qué está buscando Muy bien, hay muchas bodegas cerca Al mercado ¿Por qué me escribe el veterinario? Música Bueno, voy a terminar el café y voy a escucharlo Cómo me gusta el fresquivirí Está fresquito Hoy se duerme rico Estamos por Ondón Se terminó la semana de trabajo Y esta semana fue súper bien De verdad Estoy feliz Con los grupos que tengo este año De verdad De verdad que sí Y me puse un jeans Porque está fresquito Pero un body Medio barriga fuera Estamos por Ondón Donde hemos venido un par de semanas atrás Dos semanas atrás Y el negro Claro, claro, claro Fanático de la calle Él no importa dónde está Importa con quién está Ya está Sí, hoy está lleno Y este Y este La perla tampoco nos vimos el otro día Estaba cerrado, ¿no? Creo que sí Está bien central Pero la cocina está cerrada Así que nos venimos Tomamos un vino Oye Y nos venimos ahora A Bombay Baby, es que estos son indio, 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 indio también Juniors Por toda parte que vamos Tiene que ser amigo Tiene que oler los perros Tiene que saludar Le encanta Le encanta Este pan Este pan se llama papa Papa Papadong Efa tiene que venir a probar este Porque a Efa también le gusta los hindi Mmm Esto tiene mucho cilantro Este, según el blanquito, es de cilantro Esta salsa es súper picante y el otro no sé de qué es Pero este es súper, súper, súper picante Este es sweet and sour y también es picante Pero este está increíblemente picante Spicy brown Y alitas Buah, ese alita se ve muy raro Grill alitas Buah, esto debe ser riquísimo, riquísimo, riquísimo Espero que no está picante, picante, picante como los otros Porque cuando la comida está tan picante no puedo saborearlo Pero se ve riquísimo Esto, esto es mi favorito de comer en un hindú Hasta Junior está cenando Ahora es blanco Sábado 14 de septiembre Y he dormido Pero he dormido hasta las 10 y 35 de la mañana Mira, así se ponen los coches cuando hay un Santa Comunión Boda, bautizo en España ¿Ves? Con flores así Ya estamos en casa De vuelta Con los coches regalados Las orejas ya las tengo en el horno Este vez no voy a cortar la oreja en trozos Lo voy a dar completo No sé si a ustedes les gusta ver eso Pero a mí me encanta cortar el corazón Pero a mí me encanta cortar el corazón Qué corazón Estoy seguro Que este corazón Es mejor que el tuyo No sé No sé Estoy seguro, seguro Estoy poniendo ya la ropa de la semana Beige Beige Blanco Vaquero Gris Y un rojo así Para el viernes De la semana Así que ropa de la semana Lista Y también lo que estoy haciendo Es sacando ropa Que yo sé que ya no voy a usar Ahora Porque son muy de verano No voy a usar más Hasta el próximo año Prácticamente Por eso es que cuido mis ropas Las ropas se quedan súper súper bien Venimos al Super Co Supermercado Oh mira Fun box Un héroe Pero no como chiche Y aceite Y aceite Pero que compramos el base de 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 consumo Compramos los del De Aldi Pero en Aldi había Compramos en Aldi Aldi Compramos los que hicimos La tarta de Benjamin En Aldi En Aldi En Aldi El bizcocho mismo En Aldi Pero aquí no hay Estamos vayendo a Horrito Que quiero hacer un video Allí es el pueblo baby Entonces donde se sube Aquí será? No, aquí no O aquí era No sé No, aquí creo O no sé Hay una escuela por aquí Debe haber Este pueblo también Pertenece a A Monforte No, creo que esto Era ahí Sí Mira un parque súper chulo Es muy bonito Este sí es un Como No sé cómo se llama Un lugar así Andemia ¿Cómo se dice? Eva siempre me decía No, no Subido Subida a Cueva Aquí Ok 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 Hemos terminado de grabar, así que ahora comer el pan, parece un picnic, pero no es un picnic, es que estamos haciendo el video. Sí, pero estas cosas que son puede ser pendejada para muchos, para mí, me encanta. Sentar a comer un bocadillo al aire libre, súper rico. Un problema grande, me olvido de todo, pero de todo. Mira, es que no, es que me olvido también de mostrarles mi look. Y voy así, un top, vaquero y bambas. La de la mañana me olvidé, creo. Qué guapa voy, eso sí recuerdo muy bien, que soy guapísima. Creo que el Junior va a estar feliz porque se va donde sus amiguitos, el Jäger y Kaiser. Baby, te ves guapísimo. Baby, quítale. ¡Junior! ¡Kaiser! Jäger, ¿se creció tu amigo, no? Oh, mira los corazones de las... ¡Cómo se fueron! ¡Pum-pum! ¡Hey, Pum-pum! ¡Dios meses que te fuiste! ¡Miraste sola! Mi corazón roto. ¡Hey, Jäger! ¡Jäger, muérdelo! ¡Hey, sí, muérdelo! ¿No estabas dormido en el coche, caramba? ¡Junior! José, dame esos empalmados que se hacen enseguida, que ya tengo esta. La caja esa que has preparado es herramientas y... ¡Sacan mis cuentas! Yo me explico porque te dije que se fue... ¡Veis, pero ahorita me la quiere. No, 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 no me lo he comprado. Pero el viejo que he cojado por 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 lo que hay. ¡Pum-pum-pum-pum! ¡Cuidru-jurr! Jojoo-jurr! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Bueno, hemos dejado todo esto ya. ¡Junior! ¡Vamos! Junior parece que está trasnochado Yaco estaría por allá Así vamos, me quité la camiseta porque tengo mucho calor y seguimos subiendo, hemos dejado todo eso atrás Estamos bastante alto, no tengo plan de subirlo completo, pero creo que va a pasar eso Para subir todo esto es como tres horas ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo? estamos bastante alto no era mi plan de estar hasta acá arriba al final me imagino que este hombre me va a dejar y subir completo vamos a ver Cam! 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 oh! todo el camino! Se bajó ya aquí, se metió aquí, tiene uno. Si se bajó así… Estamos bajando, hemos subido bastante, y también creo que para terminar este caminata fue el primer caminata largo y extremón. ¡Gracias! ¡Gracias!